¡Felicito a toda la Fuerza Aérea! A cada uno de sus hombres, a cada una de sus mujeres. Les felicito por el rol que han venido jugando desde siempre. Y especialmente desde el 27 de noviembre de 1992 a esta fecha. Se han colocado ustedes, han sabido hacerlo a la vanguardia de los cambios revolucionarios. Y no deben perder ese sitial de vanguardia. En Venezuela, cuando se habla de revolución bolivariana, habrá que hablar siempre de la heroica Fuerza Aérea Nacional, de la heroica Fuerza Aérea Bolivariana, de sus hombres, de sus mujeres, de sus mártires. De sus soldados, de su humildad, de su grandeza. Por eso los felicito como soldados.